En 15 metros gira a la izquierda, recalculando, no te cases hasta los 34, recalculando, recalculando, presentamos el nuevo Jeep Compass, éxito, amor, libertad, cualquiera que sea tu destino hay millones de maneras increíbles de llevarte hasta el nuevo Jeep Compass Open Edition por 230 euros al mes. ¡Suscríbete al canal!